Por parte de la jornada 17, Petapa recibió a Xelahumario Camposeco, en un encuentro difícil para el local, pero de la mano de Icuté, los periquitos derrotaron al líder del torneo, 2-1. El local no le dio opciones a Xelah para que hicieran su juego. Fue el minuto 9 donde Mafri Icuté aprovechó un error de Freddy Taylor y logra anotar para el conjunto dirigido por Pablo Centrone. Los superchivos tuvieron pocas llegadas al área rival, al minuto 42 tuvieron la más clara. Un error del portero petapeño, Hamilton López no logró definir. Finaliza el primer tiempo con Petapa arriba en el marcador. Para la segunda parte, la situación para Xelah siguió igual. Petapa los manejó a su antojo, demostrando que ellos mandan en su cancha. Al minuto 53, los periquitos casi logran aumentar el marcador, pero Mendoza detuvo el disparo. Y fue al minuto 78, nuevamente Icuté resuelve un balón suelto en el área y convierte el 2-0 para el local. Petapa bajó revoluciones y se fue a la defensiva, y al minuto 86, Xelah corta distancias. Johnny Brown logra vencer a Álvarez, llevando el balón al fondo de la red, siendo el gol del descuento. Y finaliza el encuentro donde Petapa derrota al líder 2-1. Pese a la derrota, los superchivos siguen en el liderato, con 32 puntos.